Una canción es de un gran hermano mío, cantautor, que se llama Omar Gélez. Una canción, es mi 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 canción. Una canción es mi canción, 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 es Como yo, siempre hay que intentar, si quieres volver a quien salió Tienes un poco enorme que te hace, porque cuando quiera, yo creo que no te miente De tu mente no me saca nadie, te deja las huellas, que son pacientes No quiero pasarle un recorrente, pero tú eres mía, tú por mí te mueres Y quiere evitarle una agonía, el hombre que quiera, que si no te siente Tu mente no me saca nadie, te hace feliz, como yo Tu mente no me saca nadie, te deja las huellas, que son pacientes Tu mente no me saca nadie, te deja las huellas, que son pacientes Como yo, siempre hay que intentar, si quieres volver a quien salió Tu mente no me saca nadie, te deja las huellas, que son pacientes Tu mente no me saca nadie, te deja las huellas, que son pacientes Tu mente no me saca nadie, te deja las huellas, que son pacientes La verdad me hace reír, como yo, de esta distinta, si quieres volver, aquí está el dolor. Me pides como el hombre que te da, y porque cuando quiera, yo puedo te quitar. Yo no entiendo, me sacan a nadie, de esta dos de ellas, que son para el silencio. Yo no quiero pasar de prepotente, pero tú no es mía, tú por mí te mueres. Y la gente, yo prefiero evitar que abonía, a lo que quieras, siga el presente. Tu nombre es odio, para que más te haces sentir. Tu nombre es tuve, mi vida, y se despega, tu padre. Tu nombre es odio, para que más te haces sentir. Como yo, de esta distinta, si quieres volver, aquí está el dolor. Yo, yo, sona, de este juicio. Yo, yo, todo Tu nombre es odio, mi vida, y se despega, tuziejón. Como yo, de esta distinta, si quieres volver, aquí está el dolor. Yo para que más te quita, yo te mueres. ¡Suscríbete al canal!